Hola, qué tal, buenas noches, bienvenidos todos a una nueva emisión de RTA Noticias. Hoy es viernes 27 de octubre y estamos listos, preparados con los hechos más importantes en las últimas horas en la ciudad de Valledupare. Mucha atención, que la tarde de este viernes se registró un hecho insólito en pleno centro de la ciudad de Valledupar. En una balacera resultó muerto un funcionario del CTI de la Fiscalía. Además, un presunto delincuente también falleció minutos después. Como Carlos Javier Martínez Fragoso, fue identificado el hombre que falleció la tarde de este viernes 27 de octubre en medio de una balacera ocurrida en la Carrera 12 con Calle 14 en el barrio Obrero de Valledupar. El lamentable caso ocurrió en las instalaciones de un supergiro ubicado en el sector mencionado cuando dos sujetos intentaron presuntamente atracarlo. De acuerdo a la información suministrada por testigos, la víctima fatal, quien era funcionario de la Fiscalía, se habría resistido al hecho de inseguridad, por lo que los presuntos homicidas le propinaron varias heridas por arma de fuego. Pese a que fue trasladado hasta la nueva clínica de Santo Tomás, en la capital del Cesar, para recibir ayuda médica minutos después, el personal médico confirmó su deceso. Se conoció que uno de los delincuentes presuntamente fue capturado por las autoridades. La Policía Judicial fue quien realizó una inspección técnica y levantamiento del cadáver en este centro asistencial. Hasta allí llegó nuestra periodista Lili Padilla y nos preparó el siguiente informe. Conmoción, tristeza y rechazo ha causado el asesinato del funcionario del CTI de la Fiscalía, Carlos Javier Martínez Fragoso, quien fue asesinado a la tarde de este viernes, aproximadamente a la una de la tarde de este viernes 27 de octubre, en la carrera 12 con calle 14 del barrio El Obrero, en la ciudad de Valledupar. A las afueras de la nueva clínica de Santo Tomás se encuentran sus seres queridos, se encuentran sus amigos, conocidos, sus familiares, llorando la partida de esta persona, quien describen como un ser humano excepcional, amable e incondicional. Este lamentable hecho ocurrió en las instalaciones de un super giro, ubicado en el sector mencionado, cuando dos sujetos intentaron presuntamente atracarlo. Al resistirse a este presunto hecho de intolerancia, a este acto violento, los sujetos le dispararon, le dieron varios disparos por proyectil de arma de fuego, por lo que fue trasladado hasta este centro asistencial, la nueva clínica de Santo Tomás, en la capital del Cesar, para recibir atención médica. Minutos después, los galenos, el personal médico confirmó su deceso debido a la gravedad de las heridas. Se conoció que uno de los presuntos homicidas fue capturado por el sector del mercado público de la ciudad de Valledupar y también se encuentra gravemente herido debido a que recibió un disparo por una de las personas que se encontraban acompañando a la víctima fatal. Aquí a las afueras de este centro asistencial se encuentran sus seres queridos, lamentando este asesinato que ocurrió en horas de la tarde de este viernes 27 de octubre, que ha generado conmoción. Personal de la policía judicial realizaron la inspección técnica y el levantamiento del cadáver de este hombre, que, repito nuevamente, era funcionario del CTI de la Fiscalía para trasladarlo hasta las instalaciones de medicina legal. Uno de los presuntos atracadores resultó herido en medio de este hecho que ocurrió la tarde de este viernes en la ciudad de Valledupar. Minutos después, murió en la clínica Santa Isabel. En la clínica Santa Isabel de Valledupar falleció uno de los presuntos delincuentes que asesinaron a tiros al funcionario del CTI de la Fiscalía, Carlos Javier Martínez Fragoso, de 38 años de edad. El sujeto habría recibido una herida por arma de fuego por un amigo de Martínez Fragoso, quien se encontraba acompañándole en el momento en el que sucedió el lamentable hecho. El sujeto murió en el centro asistencial de la capital del Cesar, donde fue trasladado luego que fuera abandonado por su cómplice, quien conducía la motocicleta en la que cometieron el vil crimen, en cercanías del mercado público de Valledupar. Según las imágenes grabadas, el individuo, cuya identidad aún no ha sido confirmada, fue arrojado violentamente de la motocicleta marca Boxer color negro. Este, a pesar de estar malherido, se puede ver cómo logra levantarse y caminar unos pasos antes de desplomarse. El hecho ha dejado a la ciudadanía atónita y ha desatado un intenso operativo policial en la ciudad para dar con el paradero del delincuente fugitivo. En video de cámara de seguridad quedó registrado el momento cuando en inmediaciones al mercado público de la ciudad de Valledupar es dejado esta persona que posteriormente murió en una clínica. En la cámara de seguridad quedó registrado el momento en el que uno de los presuntos delincuentes que asesinaron al funcionario del CTI de la Fiscalía, Carlos Javier Martínez Fragoso, lanza de la motocicleta a su compañero en inmediaciones del mercado público de Valledupar. El sujeto, quien resultó herido con arma de fuego por uno de los amigos de Martínez Fragoso, falleció minutos después en la clínica Santa Isabel de esta capital. Por su parte, el conductor de la motocicleta huyó con rumbo desconocido. Esa persona vestía buzo blanco, debajo llevaba un suéter rojo, jean color azul, zapatos deportivos de color blanco y llevaba también puesto un casco negro. Su contextura se ve que es delgada y se movilizaba en una motocicleta marca boxer de color negro. Al verlo mal herido, el conductor de la motocicleta abandona a su compañero, quien después de ser dejado en ese lugar, se levanta, da 11 pasos y luego cae desplomado al suelo. Posteriormente, este sujeto fue llevado hasta la clínica Santa Isabel, donde falleció a raíz de la gravedad de las heridas sufridas en este hecho que se registró la tarde de este viernes aquí en la ciudad de Valledupar. En el barrio Mayales de la ciudad de Valledupar se ha registrado un hecho que generó consternación en la capital del departamento del Cesar. La muerte de una mujer que fue apuñalada en repetidas ocasiones por uno de sus primos. Un nuevo hecho violento se registró en Valledupar que cobró la vida de una mujer que respondía al nombre de Dorelis Amariz Machado, de 36 años de edad. El brutal ataque ocurrió exactamente en la calle 33 con Carrera 3 del barrio Los Mayales, en la capital del Cesar, la noche del jueves 26 de octubre. Según las autoridades, la mujer habría sido asesinada con arma blanca por su primo, quien le ocasionó aproximadamente 11 heridas en su cuerpo. Pese a que la femina, al parecer, fue trasladada a un centro asistencial, murió por la gravedad de las lesiones. El presunto agresor, quien al parecer tiene problema psiquiátrico, fue capturado por las autoridades. Este deberá responder por el hecho que ha causado rechazo en la ciudadanía. Con este asesinato, se elevan a 109 las muertes violentas en la capital cesarense, lo que va del año 2023. En lo que respecta a los asesinatos hacia mujeres, se completan siete en la ciudad. Uno de estos obedece al de Nidia Arango Solano, de 32 años de edad, quien perdió la vida en manos de su compañero sentimental identificado como Francisco Javier Bornaceli Álvarez. El sujeto la habría degollado con arma blanca, siendo encontrada al interior del apartamento donde residía con su pareja y sus hijos menores de edad. La persona que cometió supuestamente este hecho sufre de esquizofrenia. Las autoridades entregaron la versión de esta situación. Lamentablemente, pues, se trató de un familiar que tiene problemas de esquizofrenia. Esta persona atenta contra la vida de su prima dentro de su residencia. Es decir, no es en un sitio abierto al público, no se trata de un hecho sicarial. Se puede tratar como un evento de violencia intrafamiliar o de intolerancia dentro de un entorno familiar. Esta persona, pues, está puesta a disposición de las autoridades y en este momento estamos pendientes de la audiencia para determinar si opera o no una orden privativa de la libertad. El Cesar elige. Nosotros informamos. Información electoral. RTA Noticias. Información confiable. Según la última encuesta realizada que mide la intención de votos a la Alcaldía de Valledupar, Cristian José Moreno Villamizar repunta ahora al segundo lugar. Se han conocido resultados de nuevas encuestas realizadas esta semana en Valledupar y que muestran el crecimiento porcentual del candidato Cristian José Moreno Villamizar. En todas las mediciones, Ernesto Orozco ha punteado desde comienzos de año y su nombre se ha posicionado como el de mayor intención de votos a la Alcaldía de Valledupar. Sin embargo, en las últimas semanas, Cristian José ha ido creciendo en la intención de votos hasta ubicarse en una última encuesta en el segundo lugar. Según la encuesta de Projection International SAS, la intención de voto a la Alcaldía de Valledupar dejó los siguientes resultados. Ernesto Orozco con el 27.5 por ciento, Cristian José Moreno con el 26 por ciento, Miguel Morales 11.5 por ciento, Camilo Quirós 9 por ciento, María Isabel Campo con el 4 por ciento, Lina de Armas 3.5 por ciento, Ricardo Reyes 1.5 por ciento, Ricardo Vives 1 por ciento, Voto en Blanco 5 por ciento y El No Sabe No Responde 11 por ciento. La medición fue realizada y financiada por Projection International SAS entre 2.300 encuestas presenciales en hombres y mujeres mayores de 18 años de Valledupar y ocho corregimientos, Patillal, Atanques, Vadillo, Río Seco, Huacoche, Los Venados, Mariangola y Aguas Blancas. El margen de error de la muestra es del 5 por ciento, mientras que el nivel de confiabilidad es del 95 por ciento. El trabajo de campo se cumplió entre el 23 y el 25 de octubre. La vivienda de uno de los candidatos a la alcaldía del municipio de San Diego en el departamento del Cesar fue impactada con varios proyectiles de arma de fuego. Continúan los atentados contra los candidatos a los diferentes cargos públicos en el departamento del Cesar. Esta vez la víctima fue un aldo José Rocha Calderón conocido como el Moña. El hecho que alertó a la comunidad sandiegana se presentó en horas de la noche del jueves 26 de octubre en la sede de la campaña política del candidato, ubicado al frente de su vivienda. Lamentable lo que está ocurriendo en el municipio de San Diego. Anoche, aproximadamente siendo las 11, ocurrió un atentado contra uno de los candidatos. Estamos muy preocupados porque en el municipio nunca se había visto este tipo de acciones, declaró el alcalde Carlos Calderón. En el lugar donde al parecer estaban varias personas, entre ellos la madre de Rocha Calderón, los sujetos habrían realizado varios disparos por arma de fuego que por fortuna no dejó a personas heridas. A la sede le hacen aproximadamente ocho tiros, los cuales llegan a pasar las habitaciones donde estaba durmiendo la madre del candidato y se encontraban otras personas. Incluso minutos antes habían ido unos jóvenes que estaban reunidos con él, manifestó el burgo maestre. En respuesta a este caso, las autoridades señalaron que convocaron a un consejo de seguridad extraordinario, donde se tomarán las acciones necesarias para garantizarle la seguridad. De igual forma, anunciaron que ofrecerán una recompensa de hasta 5 millones de pesos a quien suministra información sobre los responsables de este hecho violento que alteró el orden público de la población. Para garantizar la seguridad durante la jornada electoral, las autoridades en el Departamento del César lanzaron el Plan Democracia. A dos días de llevarse a cabo las elecciones territoriales 2023, el Departamento de Policía César anunció el pie de fuerza con el que contarán durante la jornada para garantizar el orden público en la ciudad mediante la estrategia denominada Plan Democracia. Es así como se dispondrán de 700 hombres de la Policía Nacional de todas las especialidades con el objeto de brindar a los electores y elegidos una jornada tranquila, apoyando los actos investigativos y los requerimientos de los ciudadanos. 700 hombres que van a garantizar que los electores puedan realizar el ejercicio del voto sin ninguna novedad. Vamos a disponer de unidades de inteligencia, policía judicial, carabineros de nuestra seccional de tránsito, todos para que podamos garantizar la movilidad, para que podamos garantizar que estas personas puedan realizar el ejercicio del voto sin ningún contratiempo. Desde este viernes 27 de octubre las capacidades institucionales estarán bajo las directrices del puesto de mando unificado en Bogotá, brindando de esta forma la logística necesaria para que se procesen las denuncias de hechos delictivos que intenten obstruir la participación de las personas en el ejercicio democrático en el Departamento del César. Direccionadas a través de un puesto de mando unificado, este puesto de mando en la ciudad de Bogotá va a dar los lineamientos y las directrices para que en Valledupar y en el Departamento del César se realice la distribución del servicio, se pueda garantizar la cobertura y se pueda realizar el acompañamiento de las autoridades en todos los requerimientos ciudadanos en el ejercicio del voto. De igual manera, 500 hombres del Ejército Nacional estarán desplegados en 17 puestos de votación en zona rural del departamento, coadyuvando al normal desarrollo de los comicios electorales para que la jornada que inicie desde las 8 de la mañana y culmina a las 4 de la tarde se den completa tranquilidad. Conozcan las medidas de orden público que ha implementado el Gobierno Municipal para garantizar la seguridad durante la jornada electoral del próximo domingo. La Alcaldía de Valledupar, mediante el decreto número 001349 del 24 de octubre de 2023, definió las medidas de seguridad y restricciones para conservar el orden público durante la jornada electoral del domingo 29 de octubre en la ciudad. En el decreto, regirá la ley seca en todo el territorio nacional, por lo que se prohíbe la venta y consumo de bebidas embriagantes en cualquier sitio público o privado a partir de las 6 de la tarde del sábado 28 de octubre hasta las 6 de la mañana del lunes 30 de octubre. Con el propósito de garantizar el correcto desarrollo de las elecciones regionales, se prohíben las manifestaciones, comunicados e entrevistas con fines políticos o electorales a través de radio, prensa y televisión, así como toda clase de publicidad política móvil, estática o sonora el día domingo 29 de octubre. En concordancia a la anterior medida, la Registraduría Nacional del Estado Civil enfatiza en la prohibición del uso de teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de video y otros dispositivos electrónicos dentro de los puestos de votación, salvo los medios de comunicación que hayan sido autorizados por la institución. De igual manera, la Administración Municipal anunció que desde las 6 de la tarde del sábado 28 de octubre hasta las 6 de la mañana del lunes 30 del mismo mes, se prohíbe el transporte de mudanzas, escombros, basuras, cilindros de gas propano y materiales de arrastre. También establece que queda prohibida la realización de caravanas, desfiles y similares. Por otro lado, los ciudadanos con limitaciones y dolencias físicas podrán ejercer el derecho al ejercicio democrático acompañados hasta el interior del cubículo de votación, sin perjuicio del secreto del voto. Así como los adultos mayores de 80 años o con problemas avanzados de visión, también podrán contar con un acompañante. De acuerdo a la normativa, las empresas de transporte público y los sistemas de transporte masivos solo podrán cobrar las tarifas fijadas por la autoridad competente. Con el fin que se cumplen las disposiciones antes expuestas, la Policía Nacional y su componente operativo estarán vigilando las calles de la ciudad. Es de precisar que quienes infringan las restricciones señaladas podrán enfrentarse a una multa de un salario mínimo legal mensual vigente. Este viernes se ha desarrollado en la ciudad de Valledupar el último comité de seguimiento electoral. Según las autoridades, todo está listo para recibir las próximas elecciones regionales. Las autoridades de Valledupar y el Cesar establecieron las medidas y disposiciones que se llevarán a cabo durante la jornada de las elecciones territoriales de este domingo 29 de octubre. Los planes estratégicos quedaron consolidados este viernes 27 de octubre en el último comité de seguimiento electoral realizado en el archivo departamental en la ciudad de Valledupar. Allí, las personas involucradas en el proceso electoral afirmaron que el departamento del Cesar cuenta con las garantías para que se pueda llevar a cabo este ejercicio democrático en los 25 municipios del Cesar. En este encuentro quedó establecido el cumplimiento del Plan Democracia de la Policía Nacional y la instalación del puesto de mando unificado, desde donde se monitoreará el avance de los comicios para atender cualquier situación que pueda afectar su desarrollo. También se priorizó una atención especial a aquellos municipios donde la Defensoría del Pueblo ha emitido distintas alertas con respecto a la seguridad de la jornada. En cuanto a las denuncias relacionadas con la presunta compra de votos, posible participación política, entre otros delitos electorales, estas ya fueron tramitadas ante los entes competentes para su investigación. Sumado a lo anterior, las autoridades instaron a la ciudadanía a informar sobre cualquier caso de alteración de orden público, posibles delitos electorales o cualquier hecho que atente contra el desarrollo y la transparencia de la jornada. Para el seguimiento de las elecciones, se contará con la participación de un delegado del Ministerio del Interior en articulación con el Ejército, Fiscalía, Procuraduría, Personerías, Defensoría del Pueblo, la Misión de Observación Electoral, los alcaldes y demás autoridades. Momento de hacer nuestra primera pausa de comerciales en RTA Noticias. Ya regresamos con más información. Hola, soy Alexandra Pineda, candidata a la gobernación del Cesar por el Pacto Histórico. Quiero invitar a toda la gente que votó por Gustavo Petro, a todas las personas de los partidos del Pacto Histórico y de los partidos tradicionales que hoy están cansados de elegir siempre por apellidos y a familias que se han venido perpetuando en el poder. Ya no más clanes, ya no más mafias politiqueras y corruptas que tienen empobrecido a nuestro departamento. Este 29 de octubre los invito para que salgamos muy temprano antes de que llueva y si llueve apenas escampe salimos a votar y a depositar ese voto de confianza por el Pacto Histórico a la Gobernación del Departamento del Cesar. Respetado comerciante, empresario y ciudadanía en general, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar lo invita a que se inscriba a través de nuestra página web www.ccvalledupar.org.co a nuestro tercer Congreso de Derechos Societarios y Comercial, el cual será gratuito y certificado. Lo esperamos. ¡Tigua! ¡Tigua! ¡Tenemos chisme! ¡Tigua! ¡Señor Juan Rana! ¡Le tengo un chisme! ¡Cómo le parece que nos vemos en Valle del Par! ¡El martes 31 de octubre! ¡Así es! ¡En Guatafurí Plaza Comercial! ¡Para que veamos la obra teatral, la sirenita y sus amigos ambientales! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No me gusta nada de eso de los amigos ambientales, mamá! ¡Para que nos vemos a las 4 y media y a las 6 y media! ¡Sí! ¡Nos esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Qué sé! Queremos que las despedidas sean más sanas, que los saludos se vean mejor, que los reencuentros tengan aromas y que los sueños se inicien más reales, más alegres, más bonitos y sí, más limpios. Si el dengue de tu casa quiere sacar al mosquito de ese jeep tip, no es el drag. Mamás, papás, para prevenir el dengue debemos seguir las siguientes recomendaciones. Lavar y cepillar cada semana con cloro, tanques, lavaderos y albercas. Mantener tapados recipientes de almacenamiento de agua. Cambiar cada tres días el agua de los floreros y bebederos de animales. No almacenar elementos que sirvan de criadero como latas, llantas o envases. Mantener los desechos del hogar en canetas con tapa. No dejar las basuras en intempedie. Utilizar ropa con mangas y pantalón largo para cubrir las extremidades. Usar repelentes frecuentemente, especialmente en las partes del cuerpo que no están cubiertas. Juntos podemos hacerlo mejor. La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A. Líder en atención, calidad y servicio. Río Luna. Proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad. Cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna. Proyecto inmobiliario. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Nos caracteriza el cuidado humano. Contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente, imaginología, laboratorio clínico las 24 horas y cirugía. Transporte asistencial básico y medicalizado. Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. El candidato a la alcaldía de la ciudad de Valledupar, Cristian José Moreno Villamizar, invita a todas las personas que van a salir a votar el próximo domingo a que realicen su derecho al voto de manera consciente. Cada madrugada al despertar y en cada bocanada de aire, soy consciente que Dios exige. Por eso me humillo ante Él, le pido perdón por mis pecados y le ruego que me dé la bendición para seguir avanzando día a día. Valledupar tiene múltiples problemas, pero no podemos olvidar que hay un Dios allá arriba al que tenemos que con esperanza encomendarnos. Esta es una dura batalla, así como fue la de David contra Goliath, la de Josafat contra un ejército de enemigos superior en número de hombres y en habilidades a Él. Pero Él se entregó con fe y confianza en Dios. Esto lo ponemos en manos tuyas, mi Dios. Y le pido a toda la comunidad creyente, católica, cristiana, que nos ayuden en oración, que es posible transformar Valledupar, que es posible lograr que tengamos un mejor presente y un futuro prometedor para todos, para las mujeres, para las madres, para los niños, para los hombres, para los emprendedores, para el campesino, para el productor, para toda una sociedad que pide a gritos que Valledupar sea libre, que sea autónoma, que pueda volver a ser próspera, que la despoliticemos y que se la devolvamos a la gente. Vienen soluciones, Valledupar, de la mano de Dios siempre. Durante esta semana hemos estado dando pedagogía sobre el tema de elecciones. A continuación, conozcan un poco de cuáles son los delitos electorales a los cuales todos los ciudadanos estamos expuestos. El Cesar elige. Nosotros informamos. Información electoral. RTA Noticias. Información confiable. Faltando pocos días para que los colombianos elijan a los nuevos gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y juntas administradoras locales, se hace imperativo conocer cuáles son los delitos electorales contemplados en las leyes colombianas. Para que se respeten las reglas, exista igualdad entre las diferentes opciones políticas y los resultados sean fiel reflejo de la voluntad ciudadana. No, no. No, para el momento nada. No, mami, no, no. Nunca. Tú sabes que si uno recibe ese dinero, para nada se va. Y queda malo uno su conciencia. No, no, yo tengo dignidad. Yo mi voto no lo vendo. Yo mi voto lo hago a conciencia. Nunca, porque yo cuando necesito votar, sé cuál es mi candidato. Sí me han ofrecido, pero me parece una falta de respeto. Sí, no se acerca directamente al candidato. Siempre se maneja a través de otras personas. El que apuesta plata en un proceso de compra termina mal porque va a recuperar esa plata con nuestro dinero. De acuerdo con un informe de la Fiscalía General de la Nación, se abrieron 3.847 investigaciones por casos de delitos asociados a procesos electorales en el país en los últimos cuatro años. El informe del ente acusador también señala que los delitos electorales con más casos son corrupción al sufragante, fraude en inscripción de cédula, constreñimiento al sufragante, voto fraudulento, delito contra mecanismo de participación democrática y alteración de resultados. La Ley 1864 del 2017 del Código Penal colombiano ha establecido 16 conductas que son consideradas delitos electorales, las cuales atentan contra la transparencia, seguridad y el correcto desarrollo del proceso electoral. En esta ocasión vamos a hablar de dos de ellos que pueden o que se presentan con mayor ocurrencia. El constreñimiento al elector y la corrupción al elector. El primero, el constreñimiento al elector tiene que ver con aquella clase de fuerza que utiliza una persona o de temor que impunde en otra para que ésta haga o concretamente vote por un candidato en particular. Y la segunda, que es el constreñimiento al elector, esto tiene que ver con aquella dádiva que se le ofrece a un elector para que vote por determinado candidato. Otras de las conductas que no son aceptadas por las autoridades y que deben ser denunciadas son perturbación del certamen democrático, fraude y corrupción al sufragante, voto fraudulento, favorecimiento al voto fraudulento, mora en la entrega de documentos relacionados con una elección, alteración de resultados electorales, ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula. En la lista también aparece denegación de inscripción, fraude a inscripción de cédulas, tráfico de votos, financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, violación de los topes o límites de gastos en la campaña electoral, omisión de información del aportante y la elección ilícita de candidatos. Los ciudadanos que incurran en una de estas faltas graves deberán cumplir entre 5 y 12 años de prisión y millonarias multas que van desde los 50 hasta 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tal como lo establece el Consejo Nacional Electoral. En el más reciente Comité de Seguimiento Electoral realizado en el Departamento del Cesar, se conoció que para la venidera contienda de elecciones regionales, existe un riesgo por posible transhumancia en los municipios del sur del departamento. La transhumancia electoral es uno de los delitos que han presentado y en eso sí fueron categóricos ellos. Yo pensé que en ese Comité de Seguimiento Electoral que hicimos en Aguachica, donde participó San Martín, San Alberto, nos iban a hablar de algunas amenazas en materia de seguridad, nos iban a hablar de que estaban algunos candidatos amenazados. No, no se nos tocó esos temas, se nos tocó sí el delito de la transhumancia electoral. Muchas cédulas de Ocaña fueron inscritas en Río de Oro, muchas cédulas del sur de Bolívar fueron inscritas en Gamarra. Los organismos de control e investigación como la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Personería y Veedurías disponen de canales para que la ciudadanía denuncie hechos irregulares. Los ciudadanos también podrán descargar en su celular la aplicación de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral Uriel, donde podrán instaurar en tiempo real las denuncias relacionadas con las votaciones. En cuanto al tema de delitos electorales, inicialmente la Registraduría capacita a la Fuerza Pública porque es la que tiene que tener conocimiento estos delitos y a su vez también los mismos entes de control van a estar pendientes cuando hay un delito electoral. En el caso de la Registraduría, tenemos la página Uriel, que es donde prácticamente se denuncian cada vez que hayan delitos electorales en un proceso electoral. Como ciudadanos cumplimos un papel importante más allá de ir a votar. Participar en delitos electorales como la compra de votos, fraude o suplantación electoral mina la legitimidad del proceso. Y usted podría tener consecuencias legalmente graves. La invitación es a rechazar cualquier propuesta o tentativa que involucren estas prácticas. Recuerde, este 29 de octubre la decisión está en sus manos. En la Comuna 5 de la ciudad de Valledupar denuncian mal estado de una institución educativa. En una desesperada llamada a la acción, los padres de familia de la institución educativa Villayanet, sede del Colegio Bello Horizonte en Valledupar, han expresado su profunda preocupación por la grave falta de atención y cuidado que enfrentan a diario. A medida que se acerca el final del año escolar, los niños se ven privados de las condiciones adecuadas para aprender y crecer, en lo que se resaltan problemas de la salubridad debido a que el alcantarillado se encuentra rebosado. Los padres acusan al rector de negligencia, afirmando que su falta de acción se debe a su aparente indiferencia hacia el futuro educativo de los niños. Por su parte, los niños no pueden asistir a clases de informática debido a que el salón se está cayendo a pedazos y la mayoría de los computadores están fuera de servicio. Esto a pesar de los fondos proporcionados por la Secretaría de Educación, que estaban destinados a garantizar que la escuela estuviera equipada adecuadamente. De esta manera, la comunidad hace un llamado a las autoridades educativas, a las organizaciones no gubernamentales, a los ciudadanos solidarios para que se unan a ellos en esta lucha. La educación de los niños no pueden esperar más. La unidad y la acción son esenciables para garantizar un futuro brillante y educativo para los jóvenes de nuestra comunidad. Usuarios de la EPS CoSalud denuncian la mala atención que reciben en el dispensario donde entregan los medicamentos. Usuarios del dispensario Supply Medical de la EPS CoSalud, ubicado en la carrera 15, número 1408 del barrio Alfonso López de Valledupar, denunciaron a través de un video las irregularidades que se registran diariamente en la entrega de medicamentos. Estas personas afirman que deben acercarse desde las 5 de la mañana a las instalaciones para hacer largas filas para obtener un ficho. Sin embargo, aducen que se generan aglomeraciones en el lugar y en ocasiones les toca esperar a las afueras, muchas veces bajo el sol para poder ser atendidos. Denunciaron además que personas discapacitadas, mujeres embarazadas y adultos mayores también les toca esperar de pie y sumarse a la cola para poder reclamar sus medicamentos. Los usuarios piden una intervención de la Supersalud y una pronta solución para mejorar la atención del servicio. En el barrio Primero de Mayo, un adulto mayor denuncia que su recibo de luz, esta factura que le llega en este mes, se le duplicó, por lo que le hace un llamado a la empresa Afimia. Yo tengo más de 8 años de estar viviendo en el primero de mayo en la casa donde estoy. El recibo siempre viene por 131 mil pesos. Qué sorpresa me llevo ayer cuando llega el que reparte los recibos y me trae este recibo de 290 mil pesos. La diferencia es de 161 mil pesos. Yo no tengo aire acondicionado, yo no tengo pensión, yo soy un hombre de extracto 3, como se dice. Yo no me explico por qué Afimia tiene que tener este exceso de cobro. Cuando estos recibos están recados, de 130 mil, como está aquí, como lo muestro, a 290 mil pesos. La diferencia son 161 mil pesos. Eso es justificado. Aquí digo que es un robo camuflado lo que tiene la empresa Afimia con nosotros. Vive mi compañera, una hija que no se ha casado ni persona. Somos tres personas. Foco, el de la sala, el del comedor, el de la cocina. A las 9 de la noche estamos acostados. Esto es un robo. Entonces yo vengo a denunciar aquí en RTA Noticias para que le haga un llamado de atención a la empresa Afimia, porque ya está bueno. No nos podemos dejar atropellar. Tenemos que denunciar, tener los pantalones puestos para denunciar las cosas mal hechas. No podemos aceptar esta vaina. Momento de hacer nuestra segunda pausa para comerciales. Ya regresamos con más noticias. Emitimos desde Valledupar, la capital mundial del Vallenato. Hola, soy Alexandra Pineda, candidata a la gobernación del Cesar por el Pacto Histórico. Quiero invitar a toda la gente que votó por Gustavo Petro, a todas las personas de los partidos del Pacto Histórico y de los partidos tradicionales que hoy están cansados de elegir siempre por apellidos y a familias que se han venido perpetuando en el poder. Ya no más clanes, ya no más mafias politiqueras y corruptas que tienen empobrecido a nuestro departamento. Este 29 de octubre los invito para que salgamos muy temprano antes de que llueva y si llueve apenas escampe, salimos a votar y a depositar ese voto de confianza por el Pacto Histórico a la Gobernación del Departamento del Cesar. En la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales ofertamos cinco especializaciones. Especialización en Derecho Público, Especialización en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, Especialización en Neuropsicopedagogía, Especialización en Construcción de Paz y Territorio y nuestra última especialización en Gobiernos y Estudios Políticos. Universidad Popular del Cesar Estamos de aniversario, pero el regalo es para ti. Por cada 40.000 pesos en compra reclama tu boleta para participar en el sorteo de un espectacular de Northwick 0km. Aplica términos y condiciones. Ophthalmo Piñeres Es una clínica especializada en oftalmología, apoyada con un talento humano, con alto conocimiento y avanzada tecnología. En la clínica Ophthalmo Piñeres estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitreo, subespecialidad en glaucoma, subespecialidad en segmento anterior y córnea, subespecialidad en oculoplastia. Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044. Ophthalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vitreo. Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti. Están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe, estamos contigo. Lanzamos nuestra campaña de sorteos promocionales para premiarte a ti, nuestro cliente especial. Te conocemos y sabemos que comprar y ganar es tu plan favorito. Compra, registra y gana. La más bella de este clave, acércate, pégate, no vaya a reír. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. ¿Sabías que en los puntos de Supergiro Cesar puedes realizar el pago de tu tarjeta de crédito del BBVA? Sí, ahora con el nuevo servicio. Tendrás la facilidad de pagar tus obligaciones en cualquier punto de Supergiro Cesar. Más fácil, sin excusas, más cerca. Escucha amiga, planifica tu vida. Antes de cualquier decisión, recuerda que un embarazo a temprana edad puede afectar tu salud y truncar tu futuro. Espera, hablemos sin miedos de sexualidad y derechos de manera clara y oportuna. Secretaría Local de Salud. En informaciones deportivas, la Selección Colombia Sub-23 cayó ante Brasil en lo que es los Juegos Panamericanos que se disputan en Chile. En un duelo que estuvo marcado por varios errores, la Selección Colombia Sub-23 de fútbol fue derrotada 2-0 por Brasil en un compromiso correspondiente a la segunda fecha del Grupo B de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 que se llevó a cabo en el estadio Sausalito. Los dirigidos por Héctor Cárdenas tuvieron un buen comienzo. Sin embargo, fueron víctimas de sus equivocaciones que llevaron al triunfo de su adversario. Tras este resultado, la Selección Colombia deberá derrotar de manera obligatoria a Estados Unidos si quiere avanzar a las semifinales de los Juegos Panamericanos. Este encuentro se disputará el domingo 29 de octubre a partir de las 4 de la tarde hora colombiana en el estadio Elía Figueroa. Brasil sumó por su parte 6 unidades en la clasificación y aseguró su presencia en la próxima ronda del torneo. En duelo de preparación ante la Selección de Estados Unidos, la Selección Colombia igualó 0 por 0. La Selección Colombia enfrentó a Estados Unidos en el primer partido amistoso de los dos que se disputarán a finales del mes de octubre. En este partido, tanto la Selección local como la de nuestro país dejaron atrás el Mundial de Australia y Nueva Zelanda para comenzar un camino nuevo con miras a la próxima cita mundialista y a las competencias que se disputarán antes de esta, como los Juegos Olímpicos París 2024. Colombiano contó con Catalina Usme, Catalina Pérez, Diana Ospina y Mayra Ramírez por lesión, pero sí con Linda Caicedo, una de las revelaciones del fútbol femenino mundial. El equipo colombiano es dirigido por Angelo Marsiglia, conocedor de todas las categorías del fútbol femenino a nivel de selecciones y un entrenador respetado por todas las jugadoras. Colombia salió con una estructura de 4-4-2 con Lorena Bedoya, Daniela Montoya, Marcela Restrepo y Leisy Santos en la segunda línea de 4 y con un doble 9 con Linda Caicedo e Ivone Chacón. El próximo partido amistoso de la Selección Colombia ante Estados Unidos será el domingo 29 de octubre en San Diego, California, a partir de las 4 y 30 de la tarde hora colombiana. Buena presentación de los colombianos en los Juegos Panamericanos. Jenny Arias ganó medalla de oro en la disciplina de boxeo. La delegación de Colombia continúa dejando su huella en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 al situarse en la quinta posición de la tabla de medalledría con un total de 8 medallas de oro, 12 de plata y 12 de bronce. Entre los logros más destacados se encuentra la hazaña de la pugilista colombiana Jenny Arias. En una emocionante final en la categoría de los 54 kilogramos, esta se enfrentó a la talentosa brasileña Tatiana Chagas. La colombiana de 32 años de edad consiguió una victoria que la llenó de gloria al obtener la medalla de oro en boxeo. Su triunfo se dio por decisión dividida, destacándose por su determinación en el tercer y cuarto round, cuando las tarjetas de los jueces favorecían a su rival. Por su parte, este logro le aseguró un cupo en los Juegos Olímpicos de París 2024. Esta será la segunda participación de Arias en las justas deportivas más importantes del mundo, habiendo competido previamente en Tokio 2020. Lo logramos. Logramos sacar adelante esta pelea después que habíamos perdido dos asaltos. Íbamos abajo y con la preparación que tuve y todo lo que me han enseñado, le dimos vuelta, expresó Arias emocionada a la prensa tras su victoria. La destacada actuación de Jenny Arias y el desempeño en general del equipo colombiano están llenando de orgullo a Colombia en estos Juegos Panamericanos y la nación continúa esperando con entusiasmo nuevas victorias y logros en las competencias por venir. Momento de nuestras informaciones de la farándula con Liquet Pérez. Liquet, bienvenida. Muy buenas tardes, Eduardo, usted y a todos nuestros televidentes. Es un placer para mí traerles la mejor información del entretenimiento. Y empezamos con la artista vallenata Ana del Castillo, quien se ha visto muy cercana a sus seguidores. Por medio de un video publicado por la artista Ana del Castillo en sus redes sociales, se ha visto su acercamiento a sus seguidores, quienes en esta ocasión la esperaron a las afueras de su casa. La cantante de música vallenata se ve en el video correspondiendo al cariño de cada uno de sus seguidores y la alegría que refleja cada uno de ellos por el gran gesto de la bomba sexy del vallenato. Los internautas de las diferentes redes sociales han dejado su mensaje en dicho video, interactuando con la intérprete y asimismo dejando un mensaje de agradecimiento por su música. Quien también anda muy activo en sus redes sociales es Corjito Celedón. Puso un TVT con la artista colombiana Karol G. El artista Corje Celedón posteó en sus redes sociales un TVT, junto a la cantante de música urbana Karol G y Giancarlo Centeno, recordando uno de los conciertos donde estuvieron los tres intérpretes interpretando un osito dormilón. El cantante expresó en la red social de Instagram su grato recuerdo con un mensaje, recordando este emotivo momento al lado de esta grande y exitosa mujer colombiana, Karol G y mi hermano Giancarlo Centeno. Los seguidores han respondido de manera positiva a la publicación, dejando bonitos mensajes y resaltando el talento de cada uno de ellos. ¿Será cierta la infidelidad de Juan hacia Kim Loaiza o se tratará de su más reciente lanzamiento? Los intérpretes Juan de Dios Pantoja y Kim Loaiza se encuentran en medio de polémica a causa de una supuesta infidelidad en dicha relación. Te volví a ver y ya no sentí nada Puesto a esto, los internautas en medio de un post en las redes sociales de la artista se han empezado a preguntar si se trata solo de la promoción del reciente sencillo que lanzó Loaiza. Muchos de los seguidores del artista han mostrado su molestia, puesto a que muchos se sintieron ofendidos al creer que se trataba de una realidad, la supuesta infidelidad. ¿Por qué el artista Anuel se encuentra hospitalizado desde hace un tiempo? Detalles de su enfermedad. El artista de música urbana Anuel AA habría mostrado días atrás que se encontraba hospitalizado debido a una operación que había sido de mucha urgencia, en la que días después manifestó que ya se encuentra en recuperación. El cantante subió una foto a sus redes sociales donde se mostraba recién salido de la operación y con un largo mensaje explicándole a cada uno de sus seguidores su estado de salud y asimismo hacerle saber que sus conciertos serían cancelados. La pareja del artista se ha encargado de poner al tanto a cada uno de los internautas y poco a poco ha ido contando cómo va el proceso del artista. Esta es la noticia de entretenimiento de última hora. El cantante vallenato de renombre Silvestre Angón ha compartido un relato conmovedor en el podcast De Frente con Dímelo King. Este reveló su lucha para superar la adicción al alcohol, la cual comenzó cuando él y su familia se mudaron a Miami, Estados Unidos, debido a problemas de seguridad en el país. A pesar de sus compromisos laborales en Colombia, Dangón comenzó a quedarse más tiempo en Miami, lo que generó conflictos familiares. Su relación con su esposa se vio afectada por su consumo de alcohol excesivo, llevándola a sugerirle que buscara ayuda en un centro de rehabilitación. Sin embargo, Dangón optó por enfrentar el desafío por sí mismo. Con determinación, buscó asistencia médica en Barranquilla, donde le recetaron sueros para acelerar la eliminación del alcohol de su organismo. A través de este proceso, el cantante tomó conciencia de la necesidad de un cambio y se comprometió a no volver a consumir alcohol. A pesar de la recuperación de sus seguidores por su apariencia física, Dangón se muestra optimista y consciente de su transformación personal. El día de hoy me encuentro en Cardamomo, y justamente me encuentro con la diseñadora de esta marca. Vamos a conocer un poco de ella. Hola, bienvenida a RTA Noticias. Hola, muchas gracias. Hola, mi nombre es Andrea Hernández y yo soy la diseñadora detrás de Cardamomo Baila Vega. Andrea, cuéntame un poco de esta marca, me cuentas que la haces tú misma, tú misma la fabrica. Sí, claro, bueno, Cardamomo, Cardamomo es diseño, es hecho en casa, está hecho con muchísimo amor. Las prendas, ellas se adaptan al cuerpo, tienes diferentes sistemas para adaptarse. Ahorita estamos con la moda de Oversight, entonces también tengo prendas muy amplias, muy cómodas. Aquí manejas para qué edades, jóvenes, adultas. Bueno, hay de todo un poquito, por así decirlo, para jóvenes como piezas así que un poco más juveniles de shorts, como también piezas más, un poco más señoriales, que son ya de siluetas más amplias, que son como blusones y blusas, algo así. Todo esto es elaborado en textiles naturales como el algodón y el lino. Andrea, por ahí me enteré que tienen un proyecto de Cayenas que venimos hablando ya desde hace tiempo de este proyecto, pero eres una de las promotoras de esto. Cuéntanos un poco acerca de Cayenas. Bueno, sí, Cayenas es un evento cultural, es un encuentro de moda, un encuentro social, de cultura, de innovación, de marcas y diseñadores emergentes de aquí de Valledupar. Esto se va a realizar el 6 de diciembre en la Biblioteca Departamental a partir de las 5 de la tarde. Y bueno, es un encuentro y hacemos una invitación porque todavía está abierta la convocatoria, es una convocatoria abierta para quienes deseen participar en todos los que estén en el ámbito de la moda, sea calzado, sea vestuario, sea accesorios, sean bolsos. También queremos que se integren todos estos elementos indígenas como son las mochilas, lo que es el tejido. Sería muy interesante y muy entretenido también que estuviesen con nosotros en esta participación. Bueno, y esto lo hacen con el fin de promover de pronto estos productos aquí en la ciudad de Valledupar, que sea no de pronto trasladados de otros países, sino que sea colombiano y de la ciudad. Exacto. Eso es lo que nosotros deseamos, destacar lo que realmente se hace aquí en Valledupar, resaltar ese trabajo, lo que se hace con las manos, el tejido, todos estos encuentros culturales, sociales, también tenerlos presentes y además que la moda es una expresión cultural. Entonces es muy bonito y es muy chévere poder realizar este tipo de eventos y que sea netamente local con la intención de resaltarlo y pues que nos vean también a nivel nacional y, quién sabe, internacionalmente también. Bueno, ya saben, tienen toda la información para irse a Cayenas. Ellas aparecen en sus redes sociales como Cayenas y ahí encontrarán toda la información para poder inscribirse a este matnoevento. Muchísimas gracias, Andrea. No, gracias a ti por este maravilloso encuentro y las gracias. Esta ha sido toda la información en el entretenimiento. Espero y todos ustedes tengan un maravilloso fin de semana. Eduardo, sigue usted con más información. De esta manera llegamos al final de las informaciones por el día de hoy. Nosotros nos volvemos a ver el próximo domingo a través de todas nuestras redes sociales. Allí estaremos informando permanentemente, desde muy temprano, todo lo que tiene que ver con la jornada electoral donde se elegirán alcaldes, gobernadores, concejales, diputados a la Asamblea y también Ediles, nosotros y nuestro equipo de producción y periodísticos estaremos informando detalle a detalle toda esta jornada electoral del próximo domingo 29 de octubre. Que tengan un feliz fin de semana. ¡Gracias!